¿Qué tal amigos? Hoy es miércoles, por tanto es día de Bravo y Nabo, así que vamos. Es el bravo más bravo, es el nabo más nabo, es el bravo más bravo, es el nabo más nabo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bravo y Nabo. Bien, hoy tenemos, voy a hablaros de IPs, IPs de películas y de sagas y de franquicias como Star Wars, Harry Potter, Matrix, etc. Y vamos a ir dando bravos y nabos en función de la franquicia. Para ponerse en situación, lo que pasa con una licencia como la de Star Wars es que llega una compañía que es, por ejemplo, como EA, compra los derechos para hacer videojuegos sobre esa franquicia y a partir de ahí empiezan a crear videojuegos alrededor de esa IP, como es Star Wars. ¿Qué pasa? Que esas IPs cuestan normalmente muchísimo dinero y tienen que generar ingresos para recuperar toda esa inversión que has hecho tú, pensando que a la larga puedes sacarle rentabilidad. Y de ahí viene el problema. Hay dos modelos. Uno es, por ejemplo, el de juego por película, que puede ser uno de los casos más locos o más recientes. Se puede decir que el juego de los cazafantasmas, por ejemplo, de la última película, el juego también de Iron Man, el juego de, no lo sé, Harry Potter tuvimos de todas. Estoy intentando recordar alguno así más reciente y más flagrante, pero generalmente son juegos malos. Porque son, sacas el juego como parte del contenido alrededor de tu película, que normalmente es como resumido el argumento de la película, pero tú llevas al jugador, llevas al personaje principal. Pues pasa con Iron Man o pasa con GoldenEye, por ejemplo. GoldenEye que tenías para acabar la primera fase, tenías que salir por el túnel, como en la película. Y yo no sabía por dónde me tenía que ir hasta que no vi la película a la vez. Y digo yo, ojo, ¿por dónde se piraba? Miro la película y en el juego es igual. Y eso es, en cierto modo, bien hecho, es maravilloso. Lo que pasa es que generalmente suele ser bastante cutre. La otra forma es crear contenido original o no visto en las películas, como pasa con Shadows of Mordor, por ejemplo, o como pasa con Star Wars, que sí que es verdad que, pese a que Battlefront es un juego que está enfocado principalmente en el multiplayer, pues pasan cosas del universo o de las películas, pero no es necesariamente exactamente el orden ni el hilo de la película. Entonces, ¿qué pasa? Que te puede salir bien o te puede salir mal. ¿A quién le ha salido mal? Pues vamos a darle un buen nabo a Atari por Matrix. Matrix podría ser uno de los mejores juegos, o sea, bueno, es una de las mejores licencias que pueden existir en el mundo de los videojuegos, pero está llevado como el culo. Se llevó como el culo. Hay dos juegos en PlayStation 2, que son Enter the Matrix y Path of Neo, que son dos auténticos truños. Incluso Path of Neo es menos truño, pero sigue siendo ochuño. Y es una pena porque las expectativas son, joder, la peli es así y tú me estás clavando esta mierda. ¿Ah? Are you kidding? Pues es lo que pasa. Ahí vamos a darle ese nabo a Atari rápidamente. ¡Nabo! ¡Pap! ¿Otro nabo gordo? Pues una de las licencias más chulas es Harry Potter, por ejemplo. Ese nabo es gigantesco. Al parecer creo que hay uno que no sé qué de la cámara secreta o no sé qué juego que me dijiste el otro día en Twitter que estaba guay, pero en general, un truño. Me molaría un juego solo de Quidditch, pero que realmente molase, que pudiese jugar online y movidas así. Vale, molaría, sí, pero no se ha hecho. Así que, nabo de nuevo. Luego, otra que mal llevada, Transformers, una IP que podría ser la hostia, que prácticamente sacaban juego por película. El juego es como un producto de merchandising, es decir, es como sacamos camisetas, gorras, juego. Como, bueno, hay poca inversión, te pasta y ganas mucho porque la gente que está hypeada con la película compra el juego. ¿Y qué pasa? ¡Pam! Te dan en toda la face. En este caso, el nabo es monstruosamente gigante. Otro caso invertido, que es el de Street Fighter la película, que además ahora se cumple en como 25 años o 20 años, no me acuerdo cómo es. La película es una mierda. Y luego sacaron además un juego sobre la película que va sobre un juego. Es decir, la metamierda. O sea, que además es verdad que lo hacía Klein, que parecía de Mortal Kombat, pero bueno, en fin, es otro tema. Pero ya daremos nabos a películas. Buenas IPs, por ejemplo. Bravísimo, bravísimo, bravísimo. Todo lo de Shadows of Mordor y Shadows of War. Sombras de Mordor y sombras de guerra. La hostia. O sea, la hostia, los dos juegos. Bien gestionado. Contenido que no habíamos visto antes. Es verdad que bebía bastante de juegos como Assassin's Creed. Mezclaba un poquito ahí los Arkham con Assassin's Creed y tal. Y ahora ya el Shadows of War, la hostia también. Entonces, eso es un bravo como una casa. Bravo como una casa también. Si miramos El Señor de los Anillos, por ejemplo, creo que fue El Retorno del Rey de las Dos Torres para PlayStation 2. Muy bien gestionado y muy, digamos, acorde con lo que tú te esperas de un juego de una película como es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey de las Dos Torres, que se inflan a dar hostias ahí, que no veas. Y tú en el juego te inflas a dar hostias, que no veas ahí. Gestión cojonuda y mega bravo que flipas. Spider-Man, el Marvel's Spider-Man de Insomniac. ¡Epectacular! Amazing. Batman, los Arkham, también otro bravo increíble. Y luego tenía aquí el Dragon Ball, pues como una especie de... La verdad es que Dragon Ball es una IP que es una serie de televisión que realmente durante todos estos años, desde NES, tienes juegos de Dragon Ball. De hecho, te lo tengo ahí. Está en francés. Pero bueno, tenemos juegos de Dragon Ball en Super NES, en menos en 64, hay en Play, hay en Play 2, hay en GameCube, si no me equivoco, hay en prácticamente todas las plataformas. Igual hay en 64, pero no lo sé. La cuestión es que ha sido una gestión con ups and downs. Tenemos el Battle 22, que está guay, que es un muy buen juego. Teníamos el Dragon Ball Z 3, creo que era el de Super Nintendo, que también era bastante bueno. Pero luego ha habido mierdas importantes. Ha habido bastante ñordil. Todos los que intentaron ser 3D fatal, fracasaron. Todos los que están en Play 3 son muy malos todos. Sin embargo, el Tenkaichi de Play 2, Tenkaichi 3, es la hostia. El Dragon Ball FighterZ es bastante la hostia. Y luego tenemos también otro que es muy bienpino y es el Xenoverse 2. Venía a colación porque ha anunciado Bandai Namco que están desarrollando un Dragon Ball en mundo abierto. Y los hypes se han venido bastante arriba. Entonces no quiero que nadie piense, hostia, va a ser como GTA o como Red Dead, pero de Goku. No, tranquilidad, por partes. Hay que ver cómo será ese mundo abierto porque luego al final pasa lo que pasa. Así que tranquilidad porque ojalá sea ir de Goku pequeño hasta, por lo mejor, Freezer quizás. No lo sé. Es muy difícil de medir, chicos. Va a ser muy difícil y espero que sea como todos lo imaginamos, pero quién sabe. Así que nada, los Bravos y Navos ha sido un poco distribuido esta semana. Así como sin concreto, pero sin estar muy estructurado. No sé si... ¿Por qué no? Siempre hay que repartir de forma equitativa. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si tenéis vuestra propia opinión podéis dejarla abajo en los comentarios. ¿Cuál es la IP peor gestionada? Podéis dejarla abajo en los comentarios. Y también cuál es la IP mejor gestionada. Nada más, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram y me podéis seguir por acá. Pero acordad, mañana Disney Gaming y tenéis gameplaysitos y cosas. Nos vemos. Chao.